Hola, ¿puedo pasar? Oye, ¿es cierto que Juan Tobías está vivo y que estuvo por aquí hace un rato? ¿Dónde está Juliana? No sé, no la he visto, pero si quieres salgo y la voy a... No, no quiero ver a nadie, ¿ok? No quiero ver a nadie, ¿estamos? A nadie. Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es por lo de Juan Tobías o está pasando algo que no me has acordado? ¡Que no escuchaste! ¡Que no quiero ver a nadie! No quiero que nadie esté en la sala, que esté en un pasillo, ¡que se vayan todos! ¡Que se vayan! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que se vayan vivo! ¡Vayan! ¡Vayan! Hola, mi amor, ¿cómo sigues? Ya se pueden todos. ¿Cómo te sientes? Juliana, quiero decirte algo. ¿Sabes? Salí. Y me puse a pensar en todo lo que hablamos en tu departamento. En nuestros planes. Nuestros hijos. En fin. ¿Qué era lo que me querías decir? Perdóname, no. Quiero estar solo. Déjame solo. Ay, mi amor. Mi amor, no me digas que te enojaste porque... porque te dije que había aparecido Juan Tobías, ¿verdad? Tú sabes que a mí él no me interesa. Yo... Yo te amo a ti. Solo a ti. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero hablamos después. Y en este momento quiero estar solo. Estoy cansado de estar aquí. Perdóname. Está bien. Está bien. No te preocupes. Voy a estar afuera. No, vete. Vete a tu casa. Vete a tu casa, ¿sí? Y dile a mi hermana que no quiero a nadie que me esté esperando afuera. ¿Ya? Marcos. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te sucede? No, cuñada, por favor. Ya vete, ¿sí? Y nos vemos cuando yo salga de este hospital, ¿sí? Ya vete. Me quedo tan solo. ¿Sí? Ayúdame un minuto. Y Juli... Juli, ¿por qué estás así que... no se supone que te ibas a quedar con Marcos en el hospital? Marcos me pidió que me fuere. ¿Por qué? Ay, está muy extraño, Rosmi. Hasta se portó grosero conmigo y todo. Ay, yo creo que... que no le gustó mucho que... que Juan Tobías hubiera regresado. Y me dijo que... que no quería volver a verme hasta que no saliera del hospital. Seguro se le pasará mañana y puede ser que está muy nervioso por todo lo que le ha pasado, comadre. A mí también me pasó algo bien grave hoy. Señorita Juliana, buenas noches. Hola, Vanessa. Vanessa, ¿será que le puedes decir a Nino que pongo un merengue, sí? Sí. Esa mujer es muy buena gente, comadre. Imagínate que Pedro desapareció en mi cuarto. ¿Qué? Pedro vino, sí. Quiso abusar de mí. Y Vanessa lo amenazó con un cuchillo y le salió corriendo. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué es verdad? Bárbara está por aquí porque Pedro es uno de sus cómplices. Bueno, yo lo sé. Lo que me tranquilizó y por lo cual no me pudo hacer daño Pedro fue que ella le cortó el brazo con el cuchillo. Se arriesgó por mí. Vanessa arriesgó su vida por mí, comadre. Ay, Dios mío. Gracias a Dios no te pudo decir nada. Yo sé. Ay, ya, Dios mío. Hijo, yo sé que Juan Tobías estuvo aquí contigo. Quiero saber para qué vino. Bueno, pues yo lo llamé. ¿Y de qué hablaba? De Juliana. Le dije que no me iba a casar con ella y que le dejaba al campo libre. Marco, yo te pedí que por favor pensaras bien las cosas. Yo pensé bien las cosas y por más que le pienso, más me convenzo que no me puedo casar con ella. Yo muy pronto se lo voy a decir. Y también le vas a decir por qué cambiaste de opinión. Yo no quiero que ella se sacrifique por mí. Yo la amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero quiero que sea feliz. Y quiero que... que Juan Tobías la haga feliz. Marcos, Marcos, escúchame. Yo he cometido muchos errores en mi vida por no decir las cosas a tiempo y no quiero que a ti te suceda lo mismo. Perdóname. Perdóname por meterme en tu vida, pero lo voy a hacer. Estás cometiendo un grave error y no lo voy a permitir. No voy a permitir que sigas adelante. Tú me lo prometiste y tú me diste tu palabra, papá. No me importa lo que te prometí. Juliana tiene que saber la verdad y toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que soy un hombre estero y no le voy a poder dar hijos. Eso es la verdad. No me importa. Ella tiene que saberlo y voy a decírselo ahora mismo. Papá, por favor, no me hagas esto, papá. Juan Tobías. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte que a pesar de todo no renunciaré a ti. ¿Qué dices? Que voy a luchar hasta el fin por tu amor. Que no descansaré ni un solo minuto hasta reconquistarte. Tobías, ¿por qué me dices esto? Sabes perfectamente que yo amo a Marcos. Sí, pero es que es probable que tú estés equivocando. A lo mejor Marcos no es el hombre que merezca ese amor que tú ya habías guardado en tu corazón. No te entiendo. Dime exactamente qué es lo que... lo que quieres. Juliana, ¿tú estás segura del paso que vas a dar? ¿Tú estás segura que realmente Marcos te ama? Papá. No le digas la verdad, Juliana, papá. Papá. Señor, ¿por qué se le ató de la cama? Necesito ayuda. Llámenle al médico. Hijo, Marcos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Marcos? ¿Estás bien? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Que sin Marcos me ama? Juan Tobías, esa pregunta es sobre... lo más seguro que tengo en la vida es el amor de Marcos y el amor que yo siento por él. Mi niña, mi Julianita, en esta vida lo único seguro es la muerte. Las personas pueden cambiar. Pueden darse cuenta de pronto que sus sentimientos no eran exactamente lo que creían. Eso no le pasa a Marcos. Ni a mí. Nosotros en estos seis meses hemos vivido una relación muy hermosa, muy bonita y nos hemos conocido de verdad como debió ser desde el principio. Entonces tú estás completamente segura, ¿verdad? Ay, me estás poniendo nerviosa. ¿Por qué me quieres hacer dudar de Marcos? En el fondo, ¿tú realmente crees que hay una esperanza entre tú y yo? Mira, Juliana, yo... yo no te quiero enredar la cabeza ni mucho menos oír tus sentimientos. Lo que estoy tratando de decirte es que si algún día pues llegará a pasar algo o Marcos te llegará a decepcionar, yo siempre voy a estar ahí esperándote porque yo nunca he dejado de amarte. Marcos, por favor, no te muevas. Tienes que hacer reposo, tranquilo, te acabas de desmayar. No podía permitir que le dijera la verdad a Juliana que no me podía casar con ella porque no puedo tener hijo. Mira, hijo, yo los quiero mucho ambos y no me gustaría que se arruinen una relación tan bonita como la que tienen por una decisión equivocada. Equivocado no es mi elección y lo único que te pido es que la respetes. Yo sacrifico mi felicidad con tal de que Juliana tenga lo que soñó. Muchas gracias, Juan Tobias, por preocuparte por hoy. Pero créeme que voy a ser muy feliz al lado de Marcos. Él no me va a decepcionar nunca. Mi Julianita, esas son las cosas que me hacen admirarte, adorarte. Tu fe ciega en el amor. Bueno, yo ya te dije todo lo que tenía que decirte y me voy a ver al maestro Tapia. Creo que él ni siquiera sabe que estoy vivo. Hay una cosa que debes saber sobre el maestro Tapia. Está en silla de ruedas. No puede caminar. ¿Qué le pasó? Es que Bárbaro mandó a uno de sus matones a que lo atropellara solo para asustarlo. Esa mujer es el mismo demonio. Tenemos que estar pendientes porque algo me dice que va a regresar. Y entonces sí haremos justicia. Todo lo que te ha hecho a ti, lo que le hizo al maestro Tapia, lo que nos ha hecho a todos, no puede quedar así. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras de ese modo? Porque eso, eso es lo que yo siempre he admirado de ti. Todo lo que te importan los demás así que no... Así que no... ¡Suscríbete al canal!